Este es uno de esos vídeos en los que al final me di cuenta que toda la línea de pensamiento que estaba siguiendo estaba completamente mal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Solen y bueno, como ya vieron en el título de aquí abajo, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante relevante, que es bastante interesante y que al final, como acabo de mencionar, terminé por darme cuenta de que en realidad el que estaba mal era yo. Aquí abajo puse crisis de reseñas en Booktube y no es algo que haya puesto de gratis, no es algo que haya puesto para hacer el famoso clickbait o generar polémica, pero la verdad es que actualmente en el día que estoy grabando este vídeo no es así. Y como les dije, me voy a explicar. Primero que nada les tengo que hablar de por qué empecé a subir vídeos y es que sí, ya en algún otro vídeo lo dije, estaba pasando por una etapa muy oscura, bla, 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 eso no me importa, pero también fue porque vi que había canales que se dedicaban a hablar de lo que ellos leían y lo que les había dejado. Obviamente, en ese entonces todavía no éramos tantos booktubers como lo somos actualmente y en ese entonces las reseñas eran la medida común de los vídeos en Booktube. Después empezaron a surgir otras dinámicas, pero bueno, eso es punto y aparte. Sin embargo, actualmente y con el riesgo de sonar como el viejito que dice ¿Es que en mis tiempos las cosas eran diferentes? Ok, bueno. Pues bueno, tengo que decir que hace un tiempo, del último año para acá, quizás un poquito más, he visto que no hay tantas reseñas en Booktube como antes había. Sin embargo, ¿eso es contraproducente? Pues no. La verdad es que sí, tengo que decir que me puse o me di a la tarea de analizar un aproximado de 50 canales para saber cuál es el promedio de reseñas publicadas en los últimos 6 meses. Y tengo que darles primero que nada datos duros y puros. Número 1. Hay aproximadamente un promedio de 20 vídeos subidos en los últimos 6 meses. Este promedio es lo mejor que se puede obtener a través de canales que, por ejemplo, contrastan mucho con este promedio. Primero tenemos canales que han publicado aproximadamente 90 vídeos en los últimos 6 meses y sin embargo, de esos 90 vídeos, apenas 10 son reseñas. Y tenemos también el otro contraste en el que en los últimos 6 meses, un canal ha publicado solamente 2 vídeos. Sin embargo, resulta curioso encontrarse con casos como un canal que ha publicado 15 vídeos y de los cuales 10 son reseñas y otro que ha publicado 37 vídeos y de los cuales solamente 1 es reseña. Es decir, la verdad es que varían mucho dependiendo del contenido de cada uno de los canales a los que nosotros sigamos. Realmente tengo más datos duros que darles al respecto, pero a la conclusión que quiero llegar es la siguiente. En efecto, actualmente las reseñas ya no son algo tan común en la comunidad y estoy hablando solamente de Booktube México, porque si nos vamos a otros países, bueno, son otros cantares, es otra circunstancia. Hablando como tal de Booktube México, las reseñas ya no son algo constante, ya no es algo que pase con frecuencia. Sin embargo, si planteamos la pregunta de ¿eso en realidad está mal? Anteriormente yo hubiera dicho que sí, pero la verdad es que no. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarles, pero en los últimos 6 meses yo he estado checando a los canales de Booktube con la intención de ver su crecimiento y he checado la mayor cantidad de canales posibles y he llegado a la conclusión de que a pesar de que quizás ya no se lleguen a los cientos de miles de suscriptores como la primera generación, realmente a los nuevos Booktubers poco a poco se les han ido abriendo las puertas. He visto canales que ya han publicado su contenido, he visto canales que ya han sido invitados a entrevistas de radio, a entrevistas en programas de televisión, a las series del libro, que han tenido una oportunidad muchísimo mayor para promover la lectura. Sin embargo, también es cierto que se promueve mucho la literatura juvenil. Y también tengo que decir eso, y esto es tema para otro video. Yo antes pensaba que solamente promover literatura juvenil no es que estuviera mal, pero te satura. Y sí, te satura. Pero dentro de la literatura juvenil hay una inmensidad de variedad de temas que ni se imaginan. Entonces, está esta parte en la que sí, habemos tantos Booktubers que se siguen subiendo a la plataforma y habrá quienes suben videos una vez al año y es completamente válido, tanto como los que suben 90 videos en un mes, que sí los hay. No en México, pero sí los hay. Entonces, el punto es que independientemente de que haya reseñas o no, se sigue promoviendo la lectura. Entonces, ¿crisis de reseñas en Booktube? No, no lo creo. Bueno, es cierto que ya son muy pocas, pero eso no implica que no se siga promoviendo la lectura. Y que aquí, en el problema, soy yo. Espero que el video les haya gustado y yo me voy, pero no me voy sin necesitarles que tengan dulces lecturas. Obviamente voy a estar leyendo todas sus opiniones al respecto en la cajita de aquí de los comentarios y pues les dejo esa pregunta. ¿Ustedes creen que hace falta hacer más reseñas en la comunidad Booktube? Actualmente, si me preguntan a mí, yo diría que sí, pero por gustos personales. No, porque sea necesario para promover la lectura. Hay formas muchísimo más divertidas y creativas de hacerlo. Que claro, eso no quita para nada que hacer reseñas no sea una labor creativa, pero bueno, ese es otro tema. En fin, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Dale like y suscríbete. Gracias.